Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo Esta vez vamos a probar State of Survival ¿Vale? En la descripción tendréis para descargarlo, ¿vale? En la App Gallery, que sabéis que es la mejor tienda de aplicaciones ¿Vale? Yo he jugado muchos juegos Todos los juegos que hay aquí, los juego aquí ¿Vale? Porque tiene un montón de promociones De regalos, de descuentos Entonces los juego aquí, básicamente por eso Tendréis en la descripción también esta promoción Que básicamente en la App Gallery Vais aquí, ¿vale? Vais a, posiblemente en el inicio saldrá aquí State of Survival Cupones Black Friday, tenéis aquí Promociones de Black Friday que hay un montonazo Entráis y os saldrán Pues bueno, todas las cosas que hay, ¿vale? Básicamente os traerá aquí Pues bueno, para obtener los cupones Le dais a aceptar los términos Y condiciones de uso Y ya os dará estos dos cupones que estarían En mis regalos ¿Vale? Básicamente yo voy a yo Voy a mis Mis cupones, bueno en cupones Lo tenemos aquí en cupones, aquí está Y lo podríamos usar ¿Cómo cargar tu cuenta? ¿O cómo linkear tu cuenta? Muy fácil, vais aquí a ajustes Vais a cuenta Vincular cuenta Lo vinculáis a Facebook y al Huawei ID ¿Vale? Y cambiar cuenta Pues aquí directamente la cambiáis ¿Vale? Entonces bueno Vamos a utilizar lo que viene siendo Estos cupones Muy sencillo ¿Vale? Voy a aquí ¿Vale? Le doy a usar cupón Y básicamente tendríamos Por la compra de 0.99 Nos darían 0.95 Entonces si vamos a la tienda ¿Vale? Vamos aquí a la tienda Vamos a la tienda Vamos aquí Perdón un segundo Vamos a mirar Aquí el traficante ¿Puede ser el traficante? Traficante Tienda de embalse Guerra Tienda VIP Hay diferentes cosas por aquí Tendría que yo ir mirando Pero bueno Tenemos aquí como veis Para conseguir los ¡Eh! Espérate que esto es gratis Esto es refrescar ¿Vale? O que te cambien las cosas Vale, vale Esto es gratis Así que vamos a ver ¿Qué comprar? ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué comprar? ¿Qué podemos comprar? He mejorado muchas cosas ¿Vale? Como estoy observando He mejorado bastantes cosas Y vamos a ver ¿Qué comprar? Para aprovechar los cupones Que nos dan aquí Los compañeros de la pala Y los compañeros de Huawei ¿Vale? Vamos a ver En qué podemos gastar esto Para aprovechar los cupones O sea Que nos da para un héroe legendario Guay Bastante guay La verdad 499 Solamente uno Vale Vamos a ver Oferta diaria A ver que hay aquí No te pone aquí así En plan dinero Te pone para Para recargar En sí Los diamantes ¿Vale? Con los diamantes Se carga todo Vale, perfecto Vamos a ver que hay aquí Vale 100 diamantes Son 0,99 euros ¿Vale? Entonces si le damos aquí ¿Vale? Pues utilizamos simplemente Pues simplemente aquí esto ¿Vale? Pagamos Ya veis ¿Vale? Que os aplican el descuento Y os vale 4 céntimos ¿Vale? Básicamente os vale 4 céntimos Nada más ¿Vale? Os vale 4 céntimos Y el otro pues Lo pillaríamos Por menos aún ¿Sabes? O sea Todavía lo pillaremos por menos Vamos a recoger a esta No lo puedo recoger todavía No me deja Para conseguir a Lucky Recarga Recarga Por un valor de 5000 Biocapsulas Vale, pues nada Vamos a hacer La otra recarga ¿Vale? Que sería Por 90 y pico céntimos Ya lo tendríamos ¿Vale? Así que vamos a darle ya ¿Vale? Vamos aquí a Tienda de No, era aquí En atrás ¿Vale? Era en Aquí Le damos a recarga Ya ¿Vale? Y le damos a los diamantes Y ahora vamos aquí Y vamos a aprovechar El cupón que tenemos ¿Vale? Como veis 0.96 costaría ¿Vale? Y bueno Pues aquí lo tendríais ¿No? Has canjeado 0.6 puntos Bueno, aquí tenemos Un poco Porque hay un poco De cashback Y aquí veis Bueno, me costaría 0.96 En vez de costarme 5 euros ¿Vale? Y tendríamos los diamantes Que son 600 diamantes Básicamente Tendríamos aquí 600 diamantes Y bueno Pues ahora vamos a A A comprar Unos packs ¿Vale? Vamos a comprar unos packs Aquí aprovechar Ya que tenemos 600 diamantes Vamos a ver que compramos Un lote de algo de esto ¿Vale? Un valor de 39.000 Biocapsulas Vamos a ver que podemos pillar aquí 499 1172 1172 1592 516 Esto sería lo mejor Digo yo, ¿no? O sea, biocapsulas 39.000 Valor de 39.000 Y vale 499 también Nos da comida Y tal Y eso que realmente No lo quiero Me da Esta me da Un mapa de búsqueda épica ¿Vale? Esto no da así nada 2300 tal Me da mejora De esto Vamos a comprar esto Venga A ver si tenemos mejora De esta señorita Con el chucho Que está bastante bien La verdad Está bastante bien Y ahora recogemos A esto ¿Vale? Reclamamos Perfecto Y tenemos a Luki Que creo que es Un avatar Eso es un personaje legendario Puede ser ¿No? No lo sé Recarga ya No Ya está Recargado Perfecto Ya lo tenemos hecho Vale Esto lo quitamos Perfecto Y bueno Vamos a explicar un poco Lo que viene siendo esto ¿No? Después de que veáis eso ¿Vale? Vamos a explicar un poco Lo que viene siendo Cómo funciona el juego Muy fácil ¿Vale? Tenemos nuestra base Como es el Clash of Clans O otros juegos más ¿Vale? Que iremos mejorando ¿Vale? Tenemos misiones Tenemos demás cosillas Para ir haciendo Nos podemos guiar fácilmente ¿Vale? Porque tenemos aquí Esto del capítulo Que nos va guiando Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Completa informaciones ¿Vale? Intel Tendríamos que ir Haciendo Pues bueno Enciendo rescates Y demás Hay un mapa ¿Vale? Como veis aquí Que tenemos para ir viendo Bueno Pues que hay por aquí Que podemos ir consiguiendo Y demás ¿Vale? Y se tarda en moverse las cosas Y tal Hay guilds también ¿Vale? Como es obvio Hay guilds también Si veo que bueno Pues reventáis mucho el vídeo Lo podéis visitar Pues yo que sé Igual hago mi propia guild La verdad Me está molando bastante el juego Me está molando mucho ¿Vale? Reclamamos todo esto Recogemos todo esto Recogemos lo de informe también ¿Vale? Ahí está Y obviamente Pues podemos saquear también ¿Vale? Vamos aquí Héroes ¿Este es legendario? Es legendario Es legendario No sé que lleva Lleva un oso Lleva un oso No sé No entiendo muy bien La verdad Pero bueno Vamos a subirla de nivel ¿Vale? Ya está Perfecto Pa Pa No se puede mejorar más ¿Vale? Pues ya está Y esto Nos faltan fragmentos de ella Que bueno Pues no se puede Porque necesitas lote VIP ¿Vale? Pues nada Pues ahí está ¿No? Vamos a mejorar a este también Que vais a ver Para qué sirven ahora Los héroes ¿Vale? Vais a ver ahora mismo Para qué sirven Que bueno Pues no tiene tampoco Mucha historia Es fácil de entender La verdad Nivel 12 todos Perfecto Y bueno Básicamente Tenemos diferentes misiones ¿Vale? Voy a ponerme El marco este Creo que me han dado un marco Sí Tengo un marco aquí Activar Listo Venga Usar Perfecto Usar Vale Nos da un bonificación Ataque de tropa Guay Vale Entonces Volvemos a nuestro sitio ¿Vale? Nos van a poner misiones ¿Vale? Las misiones van a hacer Pues bueno Hacer diferentes cosas Como por ejemplo Enfrentarnos Ey Esto aquí Vamos a matarlos a todos Madre de Dios Esto es aquí Que vienen los zombies a por nosotros ¿Sabes? Infectados o eliminados Vale Aquí tenemos para construir Lo que viene siendo Tropas ¿Vale? Ejército Para construir Pues bueno Soldados Que nos ayuden Lo que nos salga aquí En verde Significa que podemos mejorarlo ¿Vale? Vamos a ir mejorando edificios Tenemos también Boost Para poder acelerar Digamos la No me he fijado Que me ha dicho Pero bueno Para poder mejorar Todos los días Tomates Mueve a formar un tomate Es lo que hay ¿Por qué no pruebas algo nuevo? ¿Qué tal manzanas? Es lo que hay De momento es lo que hay Es lo que hay No voy a mentirle O sea es lo que hay De momento Es lo que hay Ya está ¿Vale? Entonces bueno Pues vais a ir mejorando Los edificios ¿Vale? Y esto os va a dar poder Que se refleja Arriba a la izquierda ¿Vale? Podemos hacer más tropas ¿Ok? Se puede hacer más tropas Aunque bueno Voy a esperarme a mejorar esto Vamos a acelerar esto Rápidamente ¿Vale? Vamos a utilizar los de un minuto Ahí estamos Perfecto Mejoramos esto Le damos aquí también Y aceleramos Con el de un minuto Otra vez Ahí está ¿Vale? Para ir rápido Para de cara al vídeo ¿Vale? Que nos haga pesado Y vamos a Ir desbloqueando Nuevas unidades Como veis ¿Vale? Ahora tengo los matones estos Hacemos más matones ¿Vale? Y hacemos aquí Más fusileros ¿Vale? Perfecto Más fusileros Ok Este está entrando 91 motoristas Esto se puede cerrar ya Cuartel general Nivel 7 Nivel 7 Cuartel general Pues Tengo algo más que mejorar Yo siempre me dejo El cuartel general Para el final Así que ahora Mejoramos el cuartel general Que esto pues directamente Ya nos da La vida Esto nos ayuda A poder mejorar Todo lo que hay Utilizamos el de una hora Usar Venga listo Ya está Y cuartel general Nivel 7 ¿Vale? Con esto podemos mejorar Más edificios Tener más ejército Tener más de todo ¿Vale? Sinceramente yo mejor Los de recursos ¿Vale? Pero no creo Que sea lo mejor Y me diréis ¿Por qué titan? Pues porque Veo que realmente No dan tantos recursos La verdad No dan tantos recursos Como yo esperaba Que diesen Da bastante más recursos A atacar otras Guilds y demás O sea A atacar a otros guilds A atacar a otros jugadores Da mucho más recursos Pero bueno Es lo que hay ¿No? De momento es lo que hay Vale 1 minuto y 25 Vale Esto sería para mejorar Los héroes más ¿Ok? Y ahora vais a ver Para que se necesite Lo de los héroes Ok vale Esto está Vamos a mejorar El hospital 1.25 Mira pues listo Vamos a Hacer esto Ahí está Y como veis Área despejada Tenemos pues bueno Más área Como estoy observando Tenemos esto aquí Pues ocupado Así que vamos a esperarnos A utilizar esto Voy a acelerar esto Aquí vale Un minuto Pues nada Utilizamos el de un minuto Aquí está Usamos el de un minuto Tres segundos Y tenemos hospital mejorado Voy a mejorar también La valla ¿Vale? Porque suelen atacar Los zombies cuando no estás Así que mejor mejorar La valla Un minutillo Que es nada más Así le damos Perfecto Le damos caña Mejoramos más otra vez Le damos aquí otra vez Instantáneo ¿No? Un minutillo ¿Vale? Y que se acabe solo Vale Entonces Como veis aquí Tenemos diferentes Pues bueno Retos Digamos ¿No? Después de cerrar la valla Tenéis que ir Quitando lo que viene siendo La chatarra que hay por ahí ¿No? Los escombros y demás Tenéis que ir quitándolo todo ¿Vale? Hay que ir quitando todo Y vosotros pues iréis expandiendo Lo que viene siendo Vuestra base ¿No? Vuestra base pues irá expandiendo Que no está muy pero que muy guay Veis que nos da más poder de batalla Pues mejorar esto Si os sale este símbolo Pues podéis rescatar Lo que viene siendo soldados Para tener un ejército más grande Cosa que está bastante bien La verdad Está bastante pero bastante guay Y ahora pues bueno Tendremos que atacar a estos sitios Para eliminar a los zombies Y poder tener más edificios Que hay edificios que se consiguen Pues básicamente Bueno pues ahí Se consiguen ahí ¿Vale? Tienes que reventar a los zombies Y los consigues Ya está No tiene más Vale Esto 7 Perfecto Esto 1.25 Pues lo mejoramos Esto es resumen del ejército Bueno este es mi ejército Como veis 164 matones 90 motoristas 90 fusileros 983 soldados de la infantería 882 rovers Vale Y 882 arqueros Como veis Vale Esto es lo que tengo yo 3.091 tropas Tengo Vale 0 heridos Tengo 900 de capacidad En el hospital Para atender a heridos Vamos a acelerar esto De aquí Ahí está Perfecto Y vamos a mejorar Lo de los héroes Vale Que son 34 minutacos Con esto Tenemos aquí Para reclamar Otra misión Vale Y completa 5 informaciones Vale Pues vamos aquí Intel Vamos aquí Completo Ya estaría Creo que ya está ¿No? Ya está ¿No? Completado ¿O no está completado? No Me falta otro más Me falta 5 informaciones Esto de aquí Vale Vamos a por esto Por 6 recompensas Vale Vamos a por esto Ahí está Listo Llevan en nada Lo recogen todo Y listo Ya está Vale Reclamamos esto Importante hacer todas estas misiones Porque os van a dar muchos recursos Muchos materiales ¿Vale? Así que nada Ganamos muchos recursos Como veis Reclamamos todo Que ya lo tengo Prácticamente todo hecho Porque me puse a mejorar Todo poco a poco Así que por eso me Voy tan rápido Y he subido tan rápido Este capítulo ¿Vale? Tengo todas las misiones hechas Hechas por eso Porque me he puesto a mejorar todo Antes de subir el cuartel de nivel Mejoro todos los edificios Y todo Todo lo que puedo Vale Listo Perfecto Y ahora volvemos otra vez a la base ¿Vale? Vamos a reclamar estas recompensas Ojo Estoy de absorber Misión localiza Jink Comenta las tareas en 7 días Para localizar la pestaña más rápida En el viejo este Vale Pues está bien 7 días Tengo que completar todas las tareas Bueno Vamos a reclamar esto Es como una especie de reto ¿No? Al final Esto Vamos a recoger esto también Vale Pues ni tan mal Vale Entonces Vamos a recoger Todos los materiales Ok Recogemos la caja Que aquí nos dan recompensas Bueno esto es donde están todas las misiones y todo Recogemos esto Recogemos esto Perfecto Vamos a ver que puedo construir más Puedo construir otra ranja Otro serradero Campo de enterramiento Otro más Vale Puedo ponerlo aquí Tengo que colocar la base bien Tengo que colocar la base bien Vais a ver ahora mismo un combate Que me estoy enrollando un poco Porque tengo que mojar unos cuantos edificios Pero vamos Que vais a ver ya el combate Ahora mismo sin tardar mucho Vale Ya está Perfecto Vamos a colocar Lo que viene siendo El Los recursos Vale Que necesitamos más recursos Para que produzcan aquí más recursos Que nos viene bien Vale Vamos a poner esto aquí Mejoramos los dos tomates Siete Ahí estamos Perfecto Construimos Fábrica Del aserradero Vale Ya os digo Que realmente tampoco Tan necesario mejorar los recursos Porque al principio Si que os dan Bastante Pero luego ya Bueno pues En late game Yo creo que ya no van a ser tan necesarios Pero bueno Es lo que hay Al final Reclamamos El gratis del VIP 1 Que llegáis a VIP 1 Gracias a los cupones Por un euro ¿Sabes? Que os vienen muy bien Y bueno Vamos a los combates Hay diferentes combates Como veis aquí Vale Tendríamos Asignado Quitar Quitar a este Vale Vamos a poner No me deja poner a otro Ah Tengo que poner un peleador Si o si Vale Pues nada Vamos a poner Aquí a Esta 35.000 35.000 11.000 26.000 Pues no me deja poner Ay amigo Este si lo pongo aquí Me deja Asignado No Este creo que Me da más Poder el otro Este es bastante difícil Pues no lo sabía yo Esto Tenemos aquí Como diferentes Pues nada Diferentes Personajes Obviamente Vale Y no podemos Poner El escuadrón El escuadrón Tiene que ser Si o si Así Como veis Tiene que ser Si o si Como veis Tiene que llevar Personajes de todo tipo Entonces No te queda otra Que llevar estos así Pues esto es bastante Un poco F Bastante Big jefe La verdad Bastante Bastante Big jefe Vamos a mejorar un poco A este señor Vale 3 3 Perfecto Subteniente Vale Mejoraos Y no se si este me lo puedo pasar Me pone por los pelos Vale Ahora si que podemos pasarnoslo Si os pone arriesgado Probablemente os revienten Vale Os aviso que probablemente os revienten Si os pone arriesgado Vale Vamos aquí Y ahora tenemos que colocarnos Y reventar a todos los zombies Colocamos la torreta La torreta es la vieja confiable Va muy bien la torreta Este señor Vale Y lo tengo bastante mejorado Quiero mejorar también A la que me dieron Porque probablemente Me sirva mucho O sea Me sirve de mucho Probablemente Tener a los dos mejorados Porque al final Son dos líderes Esto es como el doca Un poco Que hay líderes Vamos a meter un escopetazo Para que se vayan A ir un poco de la torreta Ahí estamos ¿Están pegando la torreta? Ah no Ahora empiezan a pegar la torreta Vale Tenemos otra torreta Creo que ya están todos muertos ¿No? Ya están todos muertos Recogemos la recompensa Perfecto Venga Manual de este De experiencia Perfecto Este es de ataque normal Este simplemente es de ir Esquipear Y ya está Hay el de combate tal Y otros de que son de ataque normal Simplemente Vamos aquí ahora Vale Arriesgado Como veis pone arriesgado aquí Vale Pues este es bastante complicado Entonces Voy a A mejorar A este señor Imagino que sea bueno Tener héroes de todo tipo Imagino No lo sé Este es arriesgado Nos va a reventar Vale Gran salud Habilidad de invocación Vale Puedo invocar Ah que tengo Que tengo a enfrentarme a todos estos Madre de dios Pues esto es imposible Tendré que mejorar las cosas Si no No puedo enfrentarme a esos Son demasiados realmente Vamos a Búsqueda gratis Tenemos búsqueda gratis Espérate Esto es para invocar más Más De estos Buscar de nuevo ¿No? Vale Búsqueda gratis Que nos den fragmentos Guay Perfecto Vale Pues vamos a mejorar A este señor Ahí está Perfecto Pum Nivel 10 Ni tan mal Vale Me deja ya Enfrentarme a esto Sin que sea No No me deja enfrentarme Sin que sea arriesgado Pues vamos a A darle a esto ¿No? 28 Minutos Vale Pues vamos a darle 5 5 5 5 5 1 1 1 1 Venga listo Ya está Perfecto Le damos aquí Me jalamos a este señor Que me ha tocado varias veces Localizar Este es legendario También Ojo Este viene muy bien Realmente es legendario Y tiene un chucho También como la otra Es que la otra que tiene el chucho Es bastante mala Vale Esta es la La del tutorial mejorado Ah no Me la han quitado El tutorial Vale Es que el tutorial Te la daban Y este está muy bien Es legendario también Y está muy pero que muy bien Sinceramente Está muy pero que muy bien Vale Explorar Mejorar Necesito Encontrar Más Más para Para esto que es Mira esto es otra cosa nueva Nos da las consillas aquí Está guay Esto necesito encontrar Para mejorar Los personajes Vale Mira esto se puede poner automático Como veis Y van recogiendo todo Y bueno pues esto es un poco el juego Ir mejorando todo Es un poco resumido El gameplay Que os acabo de traer Vale Tampoco os quiero aquí Dar la turra Pero tiene muchas cosas Tiene incluso Pues alianzas Tiene un poco de todo Entonces pues bueno Pues yo creo que Realmente está bastante guay Sinceramente O sea está bastante pero bastante guay Este juego Vamos a poner una torreta Para que limpien todo más rápido Y bueno pues Simplemente iré mejorando a los héroes Y ya está Aprovechar los cupones Que tenéis el link En la descripción Ya os digo De la oferta De la promoción Pero vamos Que la apagada Y lo encontré Bastante pero bastante sencillo Vale Lo tenéis ahí todo súper explicado Súper fácil Y súper rápido Y ya estaría Todos muertos ya Directamente Pues me vino bastante bien La del perro La del perro viene bastante mejor Que la de la arquera Porque el perro tanquea Y tal Y eso me podría hacer ganar Contra el otro Aunque a pesar de que Sea más difícil O que me salga arriesgado ahora Con el perro mejorado A nivel 12 Creo que me lo podría pasar Porque el perro Es Va de frente Y se regenera la vida Y tal Y no muere Así que está muy bien Así que bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un like Que te suscribas si lo estás Dejadme en los comentarios Si os ha molado el juego Si queréis que haga el clan Y tal Yo lo iré jugando Que está bastante guay La verdad Y no requiere mucho tiempo Y bueno pues muchas gracias Por el apoyo cracks Nos vemos en el próximo vídeo Adiós